¿Ha cambiado el humor, Carlitos? Te lo recomiendo. No importa. ¿Hay otro humor ahora? ¿Existe otro humor? Claro, es un humor más picaresco, más zafadito. ¿Vos ves televisión? ¿Qué ves, por ejemplo? Todo, no tengo cable, me veo todo. A veces veo dos películas a la vez. Malá es muy tierno, dice, más picaresco, más tierno. Sí, bueno. Más grosero, vamos a decir las cosas como son. Sí, más grosero, más zafadito. Yo creo que no se detienen ante nada. Pero estés seguro que de todos los cómicos que putean, dentro de 30 años no queda uno. Y los cómicos que hemos hecho una trayectoria limpia, sana, y entramos en todos los hogares, hace 32 años que estamos vigentes. Sí. Yo creo que merece un aplauso eso. Eso merece un aplauso. Yo, ojo, que en el teatro las digo todas. Pero en el teatro es el teatro. La gente viene, viene a ver la comedia, viene a divertirse, busca, si yo hiciera revista, las diría todas como las dije siempre. Pero cuando yo entro en su casa, yo tengo que ser respetuoso de su hogar. Es otra cosa. ¿Peor es nada lo ve usted? No es porque no vea peor es nada. Es que nosotros, usted sabe más o menos nuestra modalidad con coca. Cenamos afuera todas las noches. Así que las horas pico de la televisión, estamos en algún restaurante con algún amigo. Es a foco, es a foco en eso. No, y además ahora que hago teatro es peor porque llego a las 1 de la mañana. ¿Vos ves, por ejemplo, programas de humor así, subidos de tono, digamos? Sí, los veo. Como hombre que soy, las veo, sí, los veo, los veo. Pero no me gusta ese estilo. ¿Y a vos qué te hace reír? Hay actores que no necesitan hacer eso para hacer reír. Claro. ¿A vos qué te hace reír, Balá? ¿Qué te divierte? ¿Qué te hace gracia? Y todos los cómicos como Chaplin, como Laureliardi todavía siguen vigentes, como el flaco que no se reía nunca, ¿cómo se llama? Buster Keaton. Buster Keaton. ¿De acá, de acá, de nuestro país? De nuestro país. Denny Kay, Bo Hop. De la Argentina. Pepe Biondi mismo. Olmedo, Olmedo te hace gracia. Olmedo, Pepe Aria, Luis Andrini. Olmedo, sí, ni hablar. Minguito. Minguito, Tinguitela. No podemos olvidar a Minguito cuando hablamos de gente del humor. Sí, sí. ¿Y a vos quién te hace gracia, Principi? De los actuales, la Andricina. Ajá. Y Calabró. Me gustan las cosas clásicas. Es decir, yo no estoy acá como humorista y los estoy admirando. Porque yo podría hablar de los personajes de Calabró, sobre todo en la época de telecómicos. A ver, nombrálos algunos, nombrálos. Sí, estaba el tanito ingeniero. Con Alfonso Pícaro y Jorge Serafino en la fiesta de Telefeme saqué una foto. Y digo, esta es una foto que tiene varias horas de mi vida. Pero tantos personajes había de Calabró en esa época que era realmente para una fiesta. Quizás paso a otro tiempo de Calabró con Camarota sin faltar el respeto a este Contra, que ya es un clásico o una marca registrada. Pero hay cosas del pasado, por ejemplo, esas caras de sorpresa de Francisco Álvarez en las viejas películas. Sí, lo maravilloso. Que hay gente que no las conoce y si las viese quizás hoy en un NN serían para consagrarse en 24 horas, no tengo duda. Porque eso no volvió. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo antiguo a lo clásico? Aquí parece que la palabra diferente no se tiene en cuenta. Porque si es de antes, no, eso es viejo. No, es diferente. Entonces, hay una resistencia a aceptar cosas que creo que no tienen tiempo si uno las lleva al plano del humor. No soy un humorista profesional. Tengo un rebusque que creo que tiene algo de humor y que ha dado resultado. Pero tenés un gran sentido del humor, lo que es muy importante. A mí me hace reír, Príncipe. Sí, sí, pero... Sí, me hace gracia. Se lo dije a Tinelli el otro día. Se lo dije a Marcelo Tinelli aquí sentado. Le dije que a mí me hace una gracia enorme. Yo sabía que te quería rajar, ¿te acuerdas? Cuando hacíamos El Hombre de Buenos Aires, era de los más limpios. Sí, limpio, limpio. Canuto Cañete. Ah, por aquí hay un... Es de La Neda. ¿Te acordás de La Neda? Sí, eso te voy a preguntar. ¿Cómo nace La Neda? Por ejemplo, ¿cómo nace? ¿Qué gusto tiene la sal? Ella, Pepe. ¿Cómo nace todo? Ahí, a Pepe. ¿Qué? 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 Ahí, a Pepe. Cuando hacíamos La Neda. Está lindo, así al pasar, no, hacelo bien. Pero cuando hacíamos La Neda con Calabro, ¿te acordás que trabajábamos juntos? Nos reuníamos en una oficina y escribíamos, ¿te acordás? Sí, yo hacía los libros. Él hacía los libros y yo colaboraba también, ¿te acordás? Ponía mis cosas. Sí, nos llevamos al lago de Palermo, nos sentábamos en un banco y nos quedábamos horas pasando diez minutos de libreto. Y escribíamos la famosa anécdota. ¿Querés que te cuente una anécdota? Sí, sí, contámela, porque aquí había un pedido de una persona, justamente estoy buscando, diciendo que cuentes la anécdota. Yo te hago el pie. Me ofrezco generosamente. Ya, gracias. Yo era guardián del zoológico, ¿te acordás? Eran las tres de la tarde y la hiena las carcajadas. Miro hacia el paralsiudéstrico y ¿qué veo? Humo que salía de la jaula de las llamas. Me pongo los lentes de contacto, ¿qué era? El manicero exclusivo del jardín zoológico. Se me acerca un hombre de patillas vinílicas, orejas ranglan. Ojos desteñidos, posiblemente por el trabajo al aire libre. Y me dice con esta libertad de prensa, un cucuruchito de marí. Era el manicero, mirá. Le digo, no, no, porque usted no me lo va a cobrar y yo lo quiero pagar. No, usted no me lo va a cobrar, yo se lo voy a pagar. Si usted me paga, me dice, no lo miro más en la jaula, me dijo el tío. Me sirve un cucurucho envuelto en un papel de diario, el diario El Mundo, me acuerdo, la editorial Isabel Leiner. Nelly Leiner. Haynes, le digo. Haynes. Pega media vuelta en su propia zapatilla de paño y se fue hacia la jaula de los monos. Pobrecito, estaba Darwin ahí, pobrecito. Y se fue cantando, manís, el manicero se va. Un lírico el hombre, pobre. Bueno, me pongo a comer. Aprieto el primero, rompo el primero, quemado. Rompo el segundo, quemado. Tercer maní, quemado. Parto el cuarto. También quemado. No, no, ese estaba bueno. Ese estaba bueno. Parto el quinto bien. En fin, a veces partir es morir un poco, ¿yo? Tendrá que ver. Pero mantengámonos unidos, bueno. La cuestión de que termino yo el paquete, lo aprieto con la mano izquierda, porque yo soy zurdo, perdónate la palabra, lo tiro en el cesto de los papeles, y con gran suerte, y eso que yo no sé jugar al básquet, y en cesto. Mire usted lo que la viene. Ebra, bueno, hay que estar ahí para saber lo que es la nebraska, el viento sudéstrico, ese león liso, sin billutería, ¿viste? Sí, billutería. Pobrecito, y esa jirafa esperando, vaya a saber qué bufanda, para pasar el invierno, ¿no? Ebra, bueno, yo a veces alquilaría una jaula, aunque sea de un ambiente, mire. Las expensas comunas la pagaría yo, mire, no tengo problema. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y la anécdota? Esa es la neda. ¿Esa es la anécdota? ¿Quiere que nos siga el hombre a ver cuántos clientes tiene? Pero, por favor, no, pero... Ay, buenísimo. Ay, gracias, la neda, la neda. Vos sabés las veces que yo digo la neda en broma, naturalmente. Esa es la neda, esa es la neda, porque quedó, quedó. Claro, quedó. Son cosas de bala, pero tíndale. ¿Sabés qué no sabe decir anécdotas? Se equivocan todos. Ah, ¿no? Acnédotas, dicen. Acnédotas, sí. Palabra difícil. ¿Y te acordás cuando hiciste balamicinas, te acordás? Balamicinas. Balamicinas, sí, sí. Qué bárbaro. Precioso, realmente. Tenés que volver a la televisión, Carlitos. Y porque los chicos no me vieron hacer esto. ¿Seguro? La nueva generación no la vio. Cada vez que lo invito al programa, dice que Marta, su mujer, le dice, por favor, si Mirta te pide que hagas el sketch del colectivo, no lo haga. Hoy me lo volví a repetir. Sí, no, no, ya lo dije cuatro meses. No lo vas a hacer. Ah, ya se me lo, Carlitos. No, no, hable con mi señorita. Marta, deja que lo haga, deja. Lo haces y te contratan, ¿vale? Lo fajan, lo fajan. Te contratan, después. Yo sé lo que te digo. Bueno, nene, haceme la venta, haceme la venta en el colectivo. Dale, dale, hacémelo. Carlitos, no te vas de acá sin hacerlo. Dale, perdoname, Martita. Señores pasajeros, la Casa Pingitura y William me han comentado ofrecer este artículo. Mientras ustedes se están pagando a cualquier supermercado. Este, este y el otro, acá no se puede hacer mención porque sería chivo. En tanto, acá como propaganda de la Casa Pingitura y William, no voy a vender, voy a regalar, pero eso sí, uno solo por persona y evitando las avalanchas. Señora, si tiene cambio, le voy a agradecer. Por favor, di a uno. Qué divino, qué precioso. Yo te la aplaudo porque es divino. Marta, disculpame. Es una creación, no me diga. ¿Existen todavía? ¿Estarán en el colectivo de la vida? Lo ridículo, que yo lo hago en la gira, que tomo el avión, me miran turistas que son de otros países y dirán, qué ridículo vendiendo lápices en un avión. ¿Qué tendrás que ver? ¿Pero vos lo hacés eso? En el avión en broma, sí. Es fantástico. La mayoría me conoce. Bueno, tenemos más llamados del público, yo estoy pendiente. Tenemos llamados, por favor, a ver si queda alguno. Señor Carlitos Balá, te quisiera preguntar por qué un programa tan educativo y entretenido como era el de él, con el cual mis hijos se criaron, mi entonó, ¿por qué está ausente de la televisión? Muchas gracias, muchos saludos. ¿Por qué no estoy? Sí, de verdad. ¿Por qué estás ausente de la televisión? Pregúnteselo a los ejecutivos de las televisoras, señora. Está bien, es una buena respuesta.